El entorno natural y otras opciones recreativas, culturales y gastronómicas que ofrece el campismo popular son de preferencia para miles de holguineros que disfrutan este caluroso verano en las 10 instalaciones con que cuenta el territorio. Cifra récord de más de 30.000 campistas en esta etapa estival, así mismo como excursionistas, que no tienen nada que ver con esos 30.000 campistas hospedados, pero excursionistas también, visitantes, o sea que todos tienen derecho a entrar a los campismos y a un pasadía, disfrutar de su piscina, de sus servicios gastronómicos, así lo tenemos en todos los municipios donde tenemos enclavados nuestros campismos. Estamos a un 105% de ocupación de la que previmos, o sea estamos superando las expectativas de la ocupación. Transporte Escolar ha hecho un esfuerzo extraordinario por mínimamente transportarnos los clientes, principalmente los que ya le habíamos vendido, lo que ya le habíamos vendido en nuestras reservaciones a todos los campismos. Como otras entidades del sector del turismo, el campismo no escapa de las limitaciones en el actual contexto, pero se buscan alternativas para brindar un mejor servicio a sus clientes. Recibíamos antes un 100%, dígase de cárnicos, lácteos, dígase de un grupo de productos que eran balanceados y subsidiados, además debemos también reconocer que eran subsidiados, hoy no son así, hoy es un esfuerzo de campismo, hoy es un esfuerzo de la provincia inclusive hasta en producirlo, porque muchas veces tenemos el dinero para comprarlo, pero no tenemos quien no los oferte. Un reto difícil, pero que no ha sido imposible para nuestra empresa y para nuestras instalaciones, principalmente con el encadenamiento productivo, dígase MIPIME, producciones cooperadas, lo hemos venido haciendo. Sí, lo que no va a faltar en ningún campismo de nosotros es desayuno, merienda, almuerzo y comida, con buena calidad, mucho más barato que como uno diría en la calle. Esta modalidad de turismo de naturaleza sigue creciendo en el territorio, considerado como uno de los de mayor capacidad de alojamiento en el país. Tenemos ya 11 instalaciones, cuando teníamos 5 en el 2020, y se va a seguir apostando a este campismo. Caletone va a ser un producto, el mejor que hemos hecho hasta hoy, el mejor que debemos explotar hasta hoy, y somos uno de los más grandes en el país, por lo menos el de más grande crecimiento en el país. Se ratifica Holguín con dos nuevas perspectivas, que deben ser Cayo Juan y Juan Vicente en Mayarí, Cayo Juan en Moa y Juan Vicente en Mayarí, que son dos proyectos que se deben estar ejecutando por la inmobiliaria y se nos debe entregar a nosotros como explotadores. Con su eslogan, Juntos por Naturaleza, el campismo popular se reafirma como uno de los destinos de esparcimiento de los cubanos en la etapa estival. Desde Holguín, Nelson Rodríguez y Luis Enrique Díaz, en primer plano.